Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está, Daniel? Muy buenos días, buenos días para todos los compañeros y los televidentes. Arrancando una semana con esta información que nos ha dejado a todos más que helados con este incendio tremendo en el Persia, en el mercado Persia de nuestra capital tucumana. Bueno, los puesteros en estos momentos están tratando de... bueno, están hablando, están muy consternados. A ver, vamos a hablar con este señor. Señor, señor, estamos en vivo, estamos... no, estamos en vivo. Bueno, a ver, justo estaban hablando con la prensa hasta que pudimos nosotros conectar con ustedes, pero bueno, vamos a ver si podemos hablar con una vecina, con una puestera que está muy indignada. Fue tremendo, es tremendo, es muy triste, jamás pensé pasar por algo así, pero es devastador el saber que hoy no tengo una fuente de trabajo. Después de muchos años, de muchos años de sacrificio y de lucharla contra todos y todo, porque gobierno tras gobierno es como que cada vez las ventas eran peores, todo aumentaba, era muy difícil mantenerse y ahora el gobierno nos da la espalda sabiendo que este mercado Persia sí funcionaba, sí estaba abierto, lo dieron como habilitado y ahora nos niegan absolutamente todo. ¿Están al tanto de las declaraciones del gobernador de la provincia? Sí, estamos al tanto. Canal 10 esta mañana lo estaban informando, que el señor Jaldo dijo que no se va a hacer cargo, que se haga cargo el propietario. Aquí no hay nadie, absolutamente nadie. Está la administradora que se llama Liliana Rivadeneira, que es la que hacía las cobranzas por la noche, junto con los señores Díaz, y luego no absolutamente nadie. Y aparte, acá está quien tiene el apoderado, se llama Javier Moreno, que es un abogado, que tampoco apareció como él es el apoderado del mercado Persia, tampoco se hizo presente. Esto va a quedar en la nada, nos van a sacar nuestra única fuente laboral y es muy difícil hoy por hoy, en la situación que estamos viviendo como país, poder recuperar algo de lo que se ha perdido. Nadie nos está aportando ni siquiera un agua mineral ayer que estuvimos todo el día, todo el día. Hay gente que se descompuso, que se le subió la presión, que tuvo problemas serios de salud. Nadie se acercó a preguntar qué necesitábamos. Gobierno, cero presencia. Intendente, cero presencia. Y así va a seguir la cosa y somos un montón de familias que quedamos en la calle y en la nada. ¿Señora le hacían controles habitualmente? Jamás hicieron controles. Jamás. Recién para el micrófono nos decía que tuvieron que ustedes recién volver a llamar a los bomberos, por eso están los bomberos, porque volvía a salir humo. Claro, estaba la policía mirando para el otro costado, empezamos a ver que salía humo y tuvimos que llamar a los bomberos nosotros porque la policía no llamó a los bomberos. Los bomberos ahora están trabajando nuevamente porque hay humo adentro, se ve que no se apagó todo el fuego y esperemos que tengan agua hoy porque ayer fue caótico, ayer podrían haberlo salvado. Por lo menos no se hubiese quemado tanto de poder haber tenido agua los bomberos. No con una manguera para regar las plantas como estaban haciendo, ni con baldecitos de 10 litros. Eso era imposible. Yo los vi desde un principio, estuve presente desde un principio del incendio y vi todos cómo se manejaron tan mal. Así que el señor Jaldo diga que se manejaron bien es una mentira. Él no estuvo presente, él no se acercó a nosotros en ningún momento, menos la intendenta. Hoy hacen reunión no sé para qué porque no nos sirve para nada la reunión que están por hacer. Nosotros perdimos todo, todo, 20 años de tanto sacrificio. Y nadie, absolutamente nadie, se va a hacer cargo porque la provincia, la mente del gobernador, la mente de la intendenta es lavarse las manos. Muchas gracias. ¿Su nombre, señora? Marta Villafuerte. Gracias, Marta. Bueno, contundentes palabras de Marta. 20 años en este lugar con un puesto. La indignación es increíble. Como decían recién, ahí hay un bombero, lo vamos a filmar. Estaba trabajando. Se ve una pequeña nubecita de humo que tal vez ustedes con la cámara no la puedan llegar a apreciar. Pero llegó recién también gente de pericias, decía eso en su remera en la parte de la espalda, que ingresaron a peritar seguramente este lugar porque deben empezar a investigar qué fue lo que pasó. Obviamente los cuesteros, muchos están acá, que perdieron todo, están muy molestos con las declaraciones que se hicieron desde el gobierno provincial luego de esta reunión que se mantuvo en casa de gobierno, que por supuesto fue convocada por el gobernador y siguen esperando la respuesta por parte del gobierno, por parte de alguien. Porque, como bien decían y manifestaban, se quedan sin su fuente laboral. Y en una época tan difícil, Daniel, Walter, que es fin de año, que es el momento donde remonta muchas veces la venta para esta gente y hoy tienen que volver a salir y sin hablar de aquellos que directamente perdieron todo porque se les quemó absolutamente todo ante la magnitud del incendio que, como bien todos ayer pudimos ver a través de las redes, a través de los medios que estuvieron presentes, de lo que realmente fue este incendio y que también un señor recién decía que vamos a ver si lo puedo ubicar. No tenían ni siquiera, a ver, no, 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 hay un señor que había dicho que, a ver si lo puedo ubicar al hombre, que decía que el tergopor estaba pegado a los cables. Y, a ver, bueno, a ver, vamos a escuchar otros testimonios. Entonces, se prende la cosita acá y huele a todo, no tenía por dónde salir el fuego. Ahí estaban los serenos, siempre se quedan dos chicos a la noche. Gracias a Dios han podido salir ellos, porque era impresionante cómo estaba todo. Se prendió en un segundo. ¿Hace mantenimiento del lugar? No. Yo vuelvo a decir, vuelvo a decir, y se reitero, ahora el gobierno dice que este lugar estaba inhabilitado, ¿entendés? Que estaba inhabilitado. Nosotros, a un buena fe, venimos a trabajar acá para darle de comer a nuestras familias. Entonces, ¿por qué han esperado que pase esto? ¿Por qué ahora está la faja de clausura? ¿Por qué no han venido la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, a decirme, usted no puede trabajar acá porque puede pasar esto, esto y esto? Eso es lo que yo quiero decir. Esto se podría haber evitado, porque los controles tendrían que hacerse como corresponde. Y nosotros tendríamos que trabajar de una manera que corresponde también. Sobre todo en una época que para ustedes remonta la venta, ¿no? Escúchame, mi amor, acá nosotros, la última semana de noviembre, la primera de diciembre, lo que hacemos es sacar plata de donde sea, de donde sea para contar mercadería, para tener para las fiestas. Acá se perdió todo. Nosotros nos quedamos con deuda y sin nada, sin nada para trabajar. ¿Se perdió todo? ¿Usted fue la que pudo salvar algo? Nada, amor, yo estoy acá. Estaba acá en el sector 4, a la entrada. Desde acá se puede ver todo lo que tengo ahí quemado. Es tristísimo. Nada, mi amor, tristísimo. Tristísimo. Yo ayer he venido volando cuando me he enterado para tener la ilusión, tenía la ilusión de sacar algo. No, imposible. ¿Qué piensan hacer ahora, más allá de hoy, estar acá? ¿Qué es lo que están esperando? Mirá, nosotros ahora lo que queremos es organizarnos entre nosotros para ver, de unirnos y estar todos juntos más que nada. Tener una sola voz y presentar y a ver qué nos propone el gobierno, cómo nos pueden ayudar, de qué manera. ¿Quién es el responsable de todo esto? En el gobierno ya emitieron alguna opinión, obviamente seguramente se puede cambiar de un momento a otro, pero sí dijeron que el responsable, real y único son los propietarios de aquí. Sí, ellos dicen que es el propietario porque es una propiedad privada. Perfecto. Pero acá los responsables de hacer las normas, de verificar que esté todo en condiciones para que uno trabaje, son ellos. Ellos son los que tendrían que haber venido a poner la faja esa de clausura que pusieron hoy recién, la tendrían que haber puesta la semana pasada, el mes pasado. ¿Pagaban algún impuesto al Estado o simplemente a los propietarios? Únicamente a los propietarios. ¿Y ellos qué le decían? ¿De ese dinero salía para pagar, qué sé yo, rentas, no sé, ingresos brutos? Eso no sé, la verdad que eso no sé, no te podría decir. Pero acá el trato era entre el dueño y nosotros en un pago mensual del alquiler. ¿Y no han recibo o algo ellos? Teníamos un recibo común sin membrete. Sí, nada, nada, digamos, elaborado, que ni te diga ni alguna sociedad no, ni alguna empresa no. ¿Han aparecido los dueños hasta ahora, más allá de ayer, que simplemente apareció una persona y tuvieron algún tipo de problema? Ayer apareció el muchacho del sector 4. Él vino y al apoyo a nosotros, a dar la cara, a ver qué podemos hacer. El del sector 3 no te sabría decir porque desconozco. ¿Cuántos puesteros había aquí, más o menos, sabe usted? Yo calculo que entre 50 o 80, más o menos. ¿Solo sector o en total? Ambos, los dos sectores afectados. Pero es un cálculo, no te sabría decir exactamente. Bueno, entonces, es una pregunta difícil, pero bueno, teniendo en cuenta esto que comentabas, ya tenían preparado todo lo que iba a ser la mercadería para las piezas, ¿cómo se sigue en este último tramo del mes? Es muy difícil, es muy difícil porque nosotros tenemos esta entrada nada más, hay muchas familias que dependen solamente de este lugar para trabajar, para el día a día, así que es muy, muy complicado, porque encima hemos quedado con deuda, como te decía, porque nosotros sacamos préstamos casualmente para esta época, porque sabemos que vendemos bien y después lo podemos solventar, y ahí tenemos la diferencia. Esta época es para hacer la diferencia para nosotros, porque después se viene enero, febrero, y es muy difícil. Te agradezco mucho. Señora, se la ve simplemente pensando. ¿Cómo volver a empezar? ¿Cómo? Volver a comenzar, si no tienes un capital, nada para volver a comprar las cosas. ¿Cómo empezaste? ¿Un día decidiste decir e invierto a la compra? 20 años, en el local. ¿Qué vendías vos? Productos de abón, natura, DVD. No hay palabras. No hay palabras. No hay palabras para esta gente, Daniel Walter, que lamentablemente, bueno, esta es la situación que ellos viven acá. Una falta de respuesta o una respuesta que no es la que esperaban. Mientras tanto, observar las ruinas, porque lo único que ves ahora es la pérdida. La pérdida de 20 años de trabajo, de 20 años de inversión, de 20 años de decir, bueno, ya tengo una fuente laboral, no tenía que salir tal vez a mendigar, o hacer una changuita, sino que vos sabías que todos los días podías venir a abrir tu localcito y comenzar a hacer tus ventas. Y ahora lo que te queda es esto, ruinas. Marisa. Miren todo quemado, la ropa, los hierros todos doblados, todo quemado, el olor todavía del fuego, los bomberos, la policía. En fin, esta es la situación. ¿Cómo, Walter? Te decía que lo que vos describís es una situación a la cual ahora, por este momento, ese lugar está inhabilitado. O sea, no se puede acceder a ningún tipo de actividad por esta situación consecuente del incendio. Pero al margen de toda esta situación, ahí le escuchaba decir a una de las señoras que, bueno, se vienen preparando para esta época del año con la compra que hacen, inclusive se endeudan para hacer las compras correspondientes de mercadería para poder ofrecer en lo que es la venta de fin de año como una salida también alternativa de una fuente laboral. Pero bueno, las respuestas seguramente se van a hacer oír. Ya culminaron las reuniones allí en Casa de Gobierno entre el Gobernador Jaldo, que convocó a temprana hora precisamente a la Intendenta de la Capital, la doctora Rosana Chala, y como así también funcionarios del área, de Defensa Civil, el Ministro de Salud. Bueno, allí surgió un contexto especial de qué es lo que va a pasar y a quién más, cómo y de qué manera. También tiene que esperar lo que sería, lo que va a resolver por parte de los peritos policiales, de qué manera fue la consecuencia o el origen de este incendio voraz. Exactamente, como les decía, recién habían llegado la gente de peritaje en esa camioneta roja que vemos para allá. A ver, está hablando allá el comisario. Vamos a ver si nos podemos acercar, chicos, rapidito, a ver qué novedades últimas nos pueden llegar a tener. Permiso, permiso. Vamos a ver si podemos tener el testimonio también del comisario. A ver, ahí está. Bueno. Ya deben tener parte de esos peritos. Sí, seguramente. Recién llegaron los peritos. Yo llegaba y ellos bajaban de la camioneta. Escuchamos. Ahora, la oficina de Salas no va a quedar habitada, va a quedar todo clausturado. Eso, una vez que se realice la pericia correspondiente, se va a determinar, como así también se va a hacer una evaluación de los riesgos en relación a los inmuebles colindantes. ¿No en este lugar los propietarios pagaban algún seguro? ¿Les va a cubrir algo? No, desconozco. Toda esa parte es pura y netamente administrativa de la municipalidad y autoridades correspondientes. Nosotros únicamente nos estamos abocando a la parte del siniestro, en este caso, en la parte investigativa. ¿Qué parece que llegó gente de peritaje? ¿Están ya haciendo el peritaje? ¿Lo hicieron ayer? ¿Hoy lo están haciendo nuevamente? No, en el día de hoy se está realizando el peritaje, para tratar de determinar las causas que han dado origen al mismo. ¿Está trabajando la policía, en este caso, para brindar la seguridad tanto a la gente como a quienes vienen a trabajar? Sí, la policía de la provincia realiza la seguridad externa. Por eso es que hay un corte de tráfico, todo eso, para que nosotros podamos trabajar tranquilamente y el personal de pericia está abocado en el interior del local realizando su trabajo específico. ¿No hay ningún riesgo del edificio ya en este momento? ¿Todo lo que se podría haber llegado a derrumbar ya podría estar evitado eso? ¿Teniendo en cuenta que hay gente adentro? No, no, riesgo de derrumbe ya no hay. Gracias a Dios está todo controlado. Hay pequeños focos de fuego que se deben a... Eso está llamando mucho la atención también de algunas personas, pero eso es propio del siniestro en sí. Hay material que ha quedado, material combustionado, que ha quedado debajo de escombros porque se dio una pared. Entonces, en ese sentido, eso va a seguir generando humo hasta la extinción total. ¿Hemos visto experiencia? ¿Cuánto tiempo más cree que este lugar va a estar perimetrado y, bueno, vallado? Bueno, eso va a estar supeditado a la labor de los peritos. Tengan en cuenta que son dos edificios, dos inmuebles de mucha extensión. Entonces, tienen que realizar un trabajo muy minucioso para tratar de determinar o encontrar algún indicio que los lleve a dilucidar la real causa del hecho. Su nombre y su cargo, por favor. Comisario Mayor Gabriel López. Muchas gracias. ¿De Capital? Gracias a ustedes. Sí, de la Policía Tucumán. Ahí está, entonces. Comisario López, perdón la improlegidad, chicos, pero estamos medio cruzando de un lado al otro, aprovechando para obtener todos los testimonios posibles de esta situación, de este siniestro, de esta desgracia que los tucumanos y sobre todo los puesteros han vivido en el día de ayer y que los siguen padeciendo hoy y que por mucho tiempo más seguramente lo van a seguir pasando hasta que tengan también la respuesta necesaria de quienes, bueno, esperan algún tipo de respuesta o no y ver cómo van a surgir. Recién nos decía una de las puesteras, estamos tratando de organizarnos para unirnos y tratar de lograr que alguien nos ayude o nos dé una respuesta a la situación y a lo vivido, ¿no? Fíjate si podés hablar con algún vecino del lugar. Bueno, a ver, bueno, ahí está. Tratemos de que a ver si algún vecino puede dar un testimonio. Acá hay como una mueblería, a ver si alguien de la mueblería quiere hablar con nosotros del frente, digamos, ¿no? Porque todo, eso quiero mostrarles, todos los locales, Dani, o sea que están sobre la misma vereda del mercado, están cerrados, ¿sí? Tenemos un edificio con viviendas de personas, ¿no? Porque podemos ver este edificio. El edificio lindante, sí. Sí, exactamente, que por lo visto se ve que está habitado sin ningún tipo de problema, porque se ve movimiento de vecinos y demás. Los locales comerciales están cerrados, pero sí está circulando gente por la vereda del frente y también por la vereda del mercado, Persia. Pero bueno, al parecer, tal vez les dijeron que no podían abrir sus puertas los de la misma vereda del mercado. Veamos si la gente de esta mueblería quiere hablar con nosotros y si les dijeron algo. A ver, vamos a entrar, vamos a entrar rapidito. Pasa Mauri vos adelante. Vamos a ver si podemos hablar con la gente de este local. Para que nos digan si ellos están permitidos abrir. Calculo que sí, porque están con sus puertas abiertas y están atendiendo. ¿Qué tal? Buen día. Disculpen la molestia. Estamos en Vivo para América. Simplemente, les han permitido hoy abrir con normalidad, ¿verdad? A ver, espera que estamos acá. Ahí está. Con normalidad hoy les han permitido abrir. Hola, buen día. ¿Cómo están? No, no hay nadie que nos haya dicho no, no hagan. Exactamente. Claro, aparte están al frente, digamos. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Igualmente. Nina. Nina, ahí está. Bueno, Nina, a ellos les han permitido abrir. Nadie les dijo lo contrario porque, bueno, como bien decíamos, están al frente y de esta manera pueden ver que este local comercial por lo menos está abierto, el del lado también. Sí, pero van a tener inconvenientes ellos para trabajar porque al estar cortado el tránsito la gente ya se imagina eso y no va a andar, no se va a movilizar tanto. Claro, son pocos los que pasan. Por ahí algún que otro curioso que se acerca a mirar y, bueno, puede ser que encuentre el local abierto y si necesita algo, entra y consulta. El del bar de la esquina quizás el domingo estuvo abierto, pudo ver más de lo que ocurría, ¿no? De estos hechos, lo que fue ayer a la mañana. A ver, vamos a ver, vamos a ver si podemos conversar con ellos. Porque vos sabés que mayormente ese bar funciona, creería, es un tractor bar que funciona inclusive los fines de semana, ¿no? Así que, bueno, dentro de lo que sean las posibilidades de que se dieron ayer cita allí los bomberos, previo a eso, había muchos vecinos y curiosos que estaban acercándose, inclusive los mismos puesteros que trataban de ingresar allí en el voraz incendio. Exactamente. Bueno, como verán, ustedes van viendo el panorama que va mostrando nuestro camarógrafo Mauricio. Está todo vallado, está la cinta de peligro, está la policía, está la PPC. Vamos a venir hasta el bar, entonces, Mauricio, para ver si podemos hablar con la gente del bar. Como bien decías, Walter, que siempre está abierto. A ver si ayer estuvieron y nos pueden dar algún testimonio también. A ver, permiso, buen día. Ay, casi rompimos la puerta. Buen día, se nos van todos para adentro. Ven en la cámara y se asustan un poco. Hola, una consulta. ¿Estuvieron abiertos ayer aquí? No, no abrieron ayer. Bien, ¿les han dicho que podían abrir con normalidad hoy? Bien, bien. Walter, justo ayer no estuvo abierto el bar, que sí, siempre sabe estar abierto en fin de semana. Exactamente, pero en este caso no fue así. Así que no tenemos testimonio por parte de ellos, sí. Trabajando con normalidad, atendiendo a la gente que está desayunando en el lugar. La farmacia de la esquina también con sus puertas abiertas. Bueno, este es el panorama, ¿sí? Y lo más desolador, por supuesto, es ver las ruinas... El tránsito se complica ahí, Marisa, ¿no? Mire, en realidad creo que la gente ya está un poco como más avisada de la situación. Algunos imaginan que esta zona todavía puede estar cortada, entonces el tránsito no está agolpándose ni tampoco está generando ningún tipo de complicación. Ya a través de los medios, uno en la radio, en la tele, antes de salir seguramente se ha estado informando para evitar hacer algún tipo de embotellamiento. Igual hay, por ejemplo, un barista o, mejor dicho, un inspector de tránsito en calle Santiago y Salta, que también de alguna manera desvía el tránsito. Y si alguien quiere venir hacia calle Córdoba, se lo permiten, porque por calle Córdoba se puede circular con normalidad, normalidad, como pueden ver, ¿no? Muy bien, Marisa, ¿sabes algo del bombero que estaba internado? No, hasta el momento simplemente las últimas informaciones y el parte que mandó el Ministerio de Salud, ¿no? Sí, yo ayer veía el grupo de periodistas, se publicaba cada cosa con mucha irresponsabilidad también. Sí, lamentablemente se adelantaron mucho, a veces pasan en esa, digamos, ansiedad para alguna primicia. Por la desesperación de ser el primero. Claro, terminaba el pasado con los bomberos. No hay que ser el primero, sino hay que ser certero. Claro, hay que destacar que es un bombero de 26 años, Dani, que, bueno, llegó al hospital Padilla con graves problemas, lo tuvieron que, según lo que decía el parte médico, que tuvieron que entubarlo, sí, pero tuvo un paro, del cual, por supuesto, lo lograron estabilizar y ahora lucha por su vida. Por supuesto que rogamos que esto no sea así y que pronto podamos tener la noticia de que está bien y que su trabajo no fue en vano, ¿no? Seguro. Bueno, Marisa, ¿te quedás en el lugar un rato más para ver qué pueda pasar? Un ratito más, Dani, nos quedamos, sí. Bien. Bueno, gracias, Marisa. Si te queda algo, estamos en contacto, ¿eh? Muy bien, hasta luego. Gracias.